Las cifras han sido las protagonistas en el primer pleno de la nueva corporación. El coste global de los sueldos de los concejales, así como de las nóminas de los cargos de confianza, ha centrado el contenido del pleno. Desde las filas del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, David Valadez, ha acusado al gobierno local de coartar los derechos de la oposición con la propuesta de retribuciones que se ha aprobado. Valadez ha asegurado que el PP triplica el coste de la nómina de los cargos de confianza. Ustedes están casi triplicando las retribuciones de los cargos de confianza a los funcionarios eventuales de este ayuntamiento. Han aumentado el número de cargos de confianza. Han aumentado espectacularmente las retribuciones de los cargos de confianza. Están aumentando el perfil político en la toma de decisiones de este ayuntamiento. En definitiva, ustedes están haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron en campaña electoral. Los números defendidos por el Grupo Municipal del PP son distintos. Su portavoz en esta sesión, Juan Jesús Bernal, ha asegurado que con las retribuciones aprobadas, el ayuntamiento consigue un ahorro superior a los 330.000 euros, gracias a la reducción de los cargos de confianza. Podemos llegar a la conclusión de que tan solo, como le he dicho antes, 300 y pico mil euros, que hace 330.000 euros de ahorro mensual con la reducción de 21 cargos de confianza que usted tenía. Los cargos de confianza que ustedes tenían suponían un total de gastos, solo en 2011, de 910.000 euros, señor Valadez. Los cargos de confianza que se traen a este pleno suponen 660.000 euros. Respecto a las asignaciones a los grupos políticos de la corporación, desde las filas de ciudadanos independientes de Estepona, se ha criticado la propuesta presentada. No creemos que sea necesario eliminar a la oposición, al grupo político en este caso. ¿Nos ha negado usted el pan y la sal? Y en eso tenemos que responder, por lo menos, una mínima infraestructura que podamos atender a los ciudadanos.